Sí, bueno, por supuesto que no hay ninguna sorpresa. Tan es así que dos fechas antes de que terminara el torneo hicimos algunas modificaciones pensando en llegar lo mejor posible después de algunas lesionadas, algunas que tenían cuatro tarjetas. Es decir, buscar dar la mejor cara para un rival que históricamente y en ese torneo es el mejor. No hay nada que agregar en ese sentido. Lamentablemente pagamos el noviciado. Es decir, salieron muy nerviosas las muchachas, las jugadoras. Y bueno, pues entendible, ¿no? La mayoría es su primera liguilla. Y algunos de los refuerzos que nos apoyaron para lograr este primer objetivo que es calificar, pues habían jugado muy poquito también en estos equipos con los que habían estado en esta fase. Entonces, muy previsible porque evidentemente es un rival muy poderoso. O sea, ya lo sabíamos, no es ningún secreto. Y bueno, reitero, mis jugadoras salieron un poco nerviosas al primer tiempo. Y en el segundo sacaron un poquitito de nervio, trataron de hacer mejor las cosas. Pero bueno, al final, cuando tienes un rival tan capaz más al frente, pues regalar 45 minutos es imperdonable. David Espinosa. Más allá de los políticos, los tácticos, ¿de dónde tiene que salir? ¿O qué tiene que salir de la jugadora para tratar de revertir, de luchar hasta el último momento y dejarlo todo ya para lo que sea la decisión? Realmente lo que hicimos en el segundo tiempo, es decir, que se liberara. Ya el primer paso que era calificar, porque se dice bien fácil, pero yo tengo medio equipo que es el que se quedó realmente de toda la vida y no conocen estas instancias. Es muy difícil. Yo siempre digo hablar de extrañar el mar. Si no lo conoces, pues es como una utopía realmente. Entonces, pues es vivirlo. Es vivirlo y qué más contra el mejor equipo, reitero, contra la mejor afición femenil, por supuesto, que será una gran experiencia para ellas de cara a lo que viene, de cara a la institución, de buscar los refuerzos que ya se está trabajando en eso. Pero que demos una cara como la del segundo tiempo. Es decir, no por el hecho de calificar, conformarnos y no por el hecho de enfrentar al mejor equipo de la historia del fútbol femenil. Regalemos el partido, es decir, buscar esa parte. Pero es parte del proceso también. No es tan simple. Es eso, un proceso que le sirva a este primer partido. Y buscar, perdón, dar la mejor cara, dar pelea, como lo hicimos en el segundo tiempo. Y que nos sirva de experiencia para lo que viene. Porque al final es eso, es un proceso. Yo hablaba, algunos de ustedes me han hecho gusto, nos han seguido desde que llegamos al torneo anterior. Nos trajeron para calificar como primer objetivo. En la parte de resultados se logró. Estuvimos muy cerca al torneo anterior, pero hicimos 14 cambios. Entonces, es un equipo nuevo. Y de cara a lo que viene, pues el primer paso es calificar. Que sientan que es estar en una liguilla. Que es todo esto que tú me comentas. Y cómo revertir eso, viviéndolo. No hay otra forma. Experiencia solamente es estar viviendo, no cometer los mismos errores. Y me parece que este es el primer paso. Ya había sido un anuncio estos dos últimos partidos. Porque apuntamos a dos equipos que ya estaban en esas instancias. Y el otro, me parece que es el segundo más poderoso. Que también son las rayadas de Monterrey. Y notábamos ya ese nerviosismo. Entonces, me parece que de cara al futuro, es dar un mejor juego. Muy parecido al segundo tiempo que vimos acá. Y tomar esa experiencia para las jugadoras. Qué jugadoras vemos que tienen ese tiempo. Y con cuáles necesitamos trabajar. Aparte mental que hoy reitero, sabía muy nerviosos. Perfecto. Yo esperaba otra idea. Estaba aquí de la primera, por ejemplo, de la directiva, ¿no? Que ya hemos hecho algo, de alguna manera, de demostrarle, ¿no? Que no se me está de ser objetivo, apenas, pero también era que va a ser una manera que su proyecto también puede ser tan ambicioso como es un proyecto de Chile. Y la segunda, facilísimo, entendiendo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Michelle le costó mucho adaptarse a la velocidad del fútbol mexicano. Es normal. Yo mencionaba en la conferencia anterior que ella, su potencial va a ser ese entorno, seguramente. Bueno, porque sí, venía igual de pandemia, seis meses sin jugar, herramientas dispersas, venía incluso en estado físico no adecuado. Le costó adaptarse a esa parte. Y hoy habíamos trabajado, es que si yo les dijera que todo lo que pasó es que era como crónica de una muerte anunciada, que si les dije van a hacer esto, es que lo hicieron. Si equivocamos esto, va a pasar esto. Hagan de cuenta que es la novela de García Márquez. Y ella no la tuvimos 15 días, entonces, de alguna manera, tampoco era el momento de arriesgar, no era el momento tan clave de poder dar pelea, de hacer historia en esta, buscando darle más pelea, reitero, al mejor equipo. No me canso de decirlo desde que llegué al torneo anterior. Y yo creo que ella va a detonar el siguiente torneo. Y en el caso del proyecto, va bien. Si es un mensaje, yo sé que duele, la gente puede estar muy dolida. Puede pensar que estamos muy cerca. No, estamos lejos. Estamos lejos de este proyecto, como es Tigres. La verdad, yo no me he cansado de felicitarlos, porque ya cuando entro al fútbol femenil, antes lo veía de afuera. O ya viviéndolo, estábamos muy lejos. Yo diría que a cuatro años de distancia. Y lo entendió esta directiva, lo hemos platicado. Ha habido varias reuniones. Por eso ahora vieron a Don Adro, a Héctor, que ha estado muy al pendiente. Saben, y era importante que estuvieran en estos Juegos. No era secreto, pero siempre es importante que ustedes como medio, las jugadoras, nosotros como cuerpo técnico, estemos claros que la directiva va a buscar invertirle. Este torneo, si hago un paréntesis, todavía es más económico que el que yo llegué. O sea, no es ni siquiera que este torneo hayamos invertido. Por diversas circunstancias, cambios de administración, de directiva, me quedé con un presupuesto menor. Pero el que sigue ya viene... Era importante este resultado. Por eso insisto, la gente puede estar dolida, puede decir muchas cosas y está en la total libertad de hacerlo. Pero lo que este equipo hizo con un menor presupuesto, este torneo, es el primer paso de algo que créanme va a ser importante para la institución. Ellos van a apoyar, ya están en esa parte. No es nada más demuestra que estén hoy aquí, sino las salas que hemos tenido en la semana. Quieren llevar el corazón femenil al nivel que corresponde a la institución. Entonces, para que eso también se diga, porque... Pues sí, es un proyecto que lamentablemente no tiene el apoyo que necesita. Dos preguntas más presenciales. Bueno, en el caso de las lesionadas, ahorita voy justamente a esperar. Ya después de los protocolos naturales que hacen en el área médica. Pero no me quiero adelantar para no permitir algo que no sea cierto. Quiero esperar. Pues hay otras jugadoras, es el momento. Insisto, mucha gente quizá no entienda por qué hice tantos cambios en el cierre del torneo. Ahora, igual de esas jugadoras que quieres, pueden ser las que reemplacen a las lesionadas. Es observarlas. Eran partidos muy cercanos a lo que era la liguilla. Y necesitamos saber, también insisto, en qué calidad está, en qué nivel de presión está. Y ayudarlas. Porque no es de que, ah, esta no me gustó y falló. Sí tuvimos dos o tres opciones. Pero la diferencia es eso, ¿no? Tigres, yo le regalé dos salidas por unos malos golpeos. Y la definieron como lo que son, de cracks. Y a mí me costó. Entonces, yo en la parte técnica tengo que trabajar esa situación de la definición de los controles, de los pases y demás. Y también apuntalar. Porque también es cierto que necesitamos gente con un bagaje mucho mayor. Y, bueno, ellas, insisto, de acuerdo a lo que vinieron mostrando, pues hacen lo que pueden de la mejor manera. Pero al final, reitero, pues, insisto, Tigres, yo creo que se acostumbran una más, aparte de los goles. Y son muy contundentes, ¿no? Les puedes regalar ni el salud, porque te dan la vuelta. Entonces, es trabajo con las jugadoras que hoy, como viniste, tuvimos chance de aportar las distancias. Y la otra, apuntalar. Apuntalar, porque si necesitamos mejorar en el campo, por supuesto, no podemos estar dependiendo siempre de que no recibamos algún gol. Porque se gana con goles al final de cuentas. Última pregunta presencial, Félix. ¿Qué tal, profesor? Gracias. Gracias. ¿Qué pasa más? 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 Y el tema de la cancha, que tal vez no va a haber afectado, el resto del promedio en la región de México, ¿no? ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa más? Claro. Bueno, tuve cuatro jugadoras con malestares estomacales, pero eso hoy no me gustaría que se dijera, porque suena más a pretexto, y la verdad es que no hay ningún atenuante para, 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 la realidad, el resultado refleja lo que, la diferencia de planteles. Pero sí tuve cuatro jugadoras por ahí con malestar estomacal, se está investigando por ahí, como ayer se comió muy temprano para poder apoyar a la sub-20, eso es un detalle importante, hoy en las fuerzas básicas y con todos los equipos, la relación, el afecto que se tiene, que le vaya muy bien a tu compañero, es, yo creo que el mejor, que yo tengo 21 años acá, 22 años, y es el mejor momento, les puedo decir, esas son las cosas muy gratas que nos están sucediendo en estos momentos. Entonces, vamos a investigar qué pasó en el transcurso de la tarde, porque son cuatro jugadoras que presentaron esta situación, y el tema de la cancha, pues al final sí nos pegó también un poquito. Yo había mencionado con algunos de ustedes que, que al final, el movernos a la cancha 3 tenía sus circunstancias, y al final también terminó siendo un factor clave para nosotros, porque ahí entrenamos. Pero también de la televisor y la liga necesitaban, pues un escenario mejor en cuanto a presentarlo, y pues sí, la cancha nos costó. Regularmente nosotros, cuando, en torneo regular, cuando veníamos del local, entrenábamos en la cancha sintética, y íbamos a jugar, y cuando salíamos íbamos a seminario, que es la cancha que tenemos al terno, aquí mismo en la 1, de repente para adaptarnos a las circunstancias de, pues que íbamos a enfrentar en las canchas rivales. Y, bueno, pues hace dos, tres días que se confirmó que iba a ser en la cancha 1, pues empezamos a trabajar ahí, y pues al final sí nos pasó. O sea, la poca ventaja que pudimos haber sacado de la cancha, la perdimos ahí con esa situación, pero es una situación también, reitero, que pasa, nos sobrepasa, es más, de la liga y de, a veces, de las televisoras, que también quisimos ir a la Azteca. Se intentó jugar en la Azteca, pero no nos permitieron que hubiera dos partidos, y entonces, bueno, pues es un poquitito pagar el, sí estamos contentos, reitero, por haber calificado, pero calificamos en octavo, entonces, pues es difícil poder elegir cuando quedaste hasta atrás, ¿no? Tienes que esperar a que destinan los demás para poder buscar esos espacios, y, bueno, sí fue un factor, pero no lo determinan. Al final, la calidad del rival es superior, y no hay nada más que agregar en ese tiempo. Gracias, vamos con las preguntas por Zoom. Guadalupe. Hola, profe, Guadalupe Flores de TUDN, muy buenas tardes. Habla justamente de esa cualidad de sentimientos, tal vez, por llamarlo de alguna forma, porque hay, se convierte usted en el primer estratega en poder clasificar a una liquilla al equipo de tu azul femenil, e independientemente hoy del resultado y del rival, que sin duda ha destacado usted sus cualidades, ¿fue también positivo enfrentar a este equipo para que su escuadra sepa el sabor de una liguilla real? Por favor. Sí, Guadalupe, tienes toda la razón, y justamente eso fue lo que les dije a mis jugadoras. Primero, cuando se da la calificación dos fechas antes, sabíamos que iba a ser realmente Tigres por la situación del calendario, o Monterrey, que es casi lo mismo, y ya qué mejor que esta primera experiencia sea contra el mejor. A veces los resultados engañan, si a lo mejor nos toca a tu equipo que no tenga esa trascendencia o ese punch, pues a lo mejor piensas que vas muy bien y no es tan así. Yo creo que dentro de todo el dolor que sentimos por la derrota, más allá de que sabíamos que iba a ser como un milagro, o siempre lo mencioné así, sí es importante que sepamos a dónde tenemos que apuntar. Es un mensaje, como ya dijeron, para la directiva, que ya está muy clara de lo que tenemos que hacer. Para nosotros, en la parte del cuerpo técnico que estamos trabajando, nos hablaron ahorita de la contundencia, entre otras cosas. Y también para las jugadoras, que es importantísimo tener esa experiencia. Y qué mejor, por más doloroso que sea este golpe, contra el mejor equipo. Eso nos debe dejar muchas más enseñanzas, que a veces una victoria por ahí muy engañosa. Gracias. Gracias, Lupita. Karen Peña. Gracias. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Karen Peña para ESPN. Bien. Profe, precisamente, ¿cómo ahondar en el tema anímico hacia tu plantel después de, bueno, este resultado? Y sobre todo, el no permitir que en el partido de vuelta a lo mejor se te vayan a caer un poco anímicamente por el hecho de que visitarán a Tigres, el estadio de ellos es muy fuerte. Como lo dices, ha sido uno de los equipos más históricos de la Liga MX Femenil. Bueno, es un trabajo complejo, pero reitero, es tomar la experiencia. Que las jugadoras entiendan que todos sabemos, al margen de que uno hubiese sido Tigres, que esto es fútbol y que los líderes de las derrotas siempre están presentes. Pero que entiendan también que han hecho un gran papel. Reitero, es un equipo nuevo. Es un equipo nuevo. Se integró este torneo, 14 cambios. No es tan simple. Yo creo que más importante que todo eso, primero levantar el ánimo, por supuesto, que entiendan. Si analizamos los goles, son errores muy puntuales. Y los venimos cometiendo a lo largo del torneo. No nada más fue en este cierre ni en este partido. Son errores muy puntuales de un mal recorrido, una cobertura, que eso es parte de nosotros. Un mal golpeo. Y quizá alguna situación que ya es más interna, de ver por qué hicieron una situación que no estaba planeada. Pero eso es parte del juego. Es levantarlas y que nos sirva de experiencia. Reitero, no se experimente en cabeza ajena. Yo no puedo motivar con mi propia motivación. Es decir, ellas tienen que buscar esos mecanismos. Estar la agresipología. Y que enfrenten este partido con la mayor interesa posible. Porque, por supuesto, que van a estar golpeadas. El entorno es brutal en el sentido de que sabemos que enfrentamos a un rival que su afición siempre está. Y yo insisto, es buscar la experiencia de ellas. Y la propia también, el fútbol femenil. Es decir, no vamos a esperar que Tigres nos dé chance. No, esperamos al rival como fue el día de hoy y como ha sido en su historia. Es trabajar en las cosas buenas. Que sepamos que fueron errores muy puntuales que hemos tratado de corregir y nos ha faltado. Hay que trabajar en esa parte. Pero levantarlas. Ellas hicieron historia. Por más doloroso que esto sea, ese es el proceso. A veces es difícil entenderlo, incluso para uno mismo, porque nos gusta ganar todo el tiempo. Pero es el primer paso. Yo les digo, después de cuatro años y medio, estamos en esta circunstancia por primera vez. Reitero, el presupuesto es corto. Entonces, es parte del proceso que tenemos que vivir, por muy doloroso que sea. Y hacerles entender que es parte de eso. Que tienen que superar todo este tipo de adversidades. Hoy no son muy mal en casa, pues tenemos que ir a dar una mejor cara de visitantes. Y reitero también, ver qué jugadora nos muestra que puede salir y qué jugadora no necesita apoyo. Eso va a ser muy importante. José Subicerreta, por favor. Muchas gracias, Liceo Carlos. Profe, buenas tardes. José Subicerreta para Podium Deportes. Se tocaba ahorita la parte anímica y se vio al minuto cuatro. Sobre todo que cayó muy rápido el gol. Sobre todo ya para finalizar la vuelta. ¿Cómo van a trabajar este fin de semana? Sobre todo ya para buscar este partido, este cierre de torneo. Gracias. Bueno, como te decía, es una crónica de una muerte anunciada. Yo les decía que María Sánchez analizamos jugadora por jugadora y se los dice, lo trabajas. Pero es la experiencia, es decir, sabíamos que o jugaban por fuera, con Ovallo, con María. En el caso de María, tiene dos alternativas muy claras. Corta hacia adentro y tira gol o manda un centro o manda un pase filtrado. Pero al final es una jugadora con una capacidad altísima. Y si no bastará con eso, Stephanie se mueve. Belén siempre son opciones. Una entra, la otra sale. Se integra. Si algunas están fijadas, se entra. Rangel. Es decir, todo lo que pasó sabíamos que iba a suceder. Entonces, es reiterar eso que trabajamos. Pero voy más a la parte mental, es decir, recuperarlas físicamente después de las tres golpeadas. Y insistir en que todo lo que se les dijo que iba a pasar, pasó. Entonces, trabajemos en esa parte otra vez. Que se convenzan, si había algunas dudas, pues que entiendan que esto es parte del juego. Es importante. Ellas han creído siempre en lo que les hemos dicho y eso es fundamental. Pero de repente, bien en estos momentos ellas, quizá hablábamos de Ovalle, que Ovalle de repente va por dentro. Pero de repente la gente la deja pasar y con la velocidad que tiene llega. Es decir, de eso no hay mucho que agregar porque ya lo sabemos. Simplemente que ahora que ya les pasó, pues buscar evitar que les vuelva a suceder. Yo insisto, experiencias, no cometer los mismos errores. Entonces, más que irnos a la parte técnica o táctica, es simple y sencillamente recuperarlas físicamente y mentalmente. No hay ni mucho tiempo ni más trabajar en esa parte y de cara al futuro, que eso es lo que Chile ya es lo que nos estamos enfocados.